Hola que tal de nuevo amigos Andro y Sis, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión les voy a presentar, recomendar y enseñarles como instalar el sensacional launcher Un launcher que busca mucha gente, Launcher Trebuchet en su versión CM13 Snapshot Es un port del propio launcher Trebuchet de CyanogenMod13, o sea de la versión de Android 6.0 Es un launcher que simplemente lo vamos a descargar en APK desde XDA Developers como podéis ver aquí Y bueno, una vez descargado nos vamos a ir al explorador de archivos de Android o a la propia notificación de descarga Y vamos a ir a la carpeta de descargas como veis aquí, vamos a esperar a que se abra Vamos a la carpeta de descarga y simplemente vamos a clicar sobre Trebuchet Le vamos a dar a instalar y lógicamente desde los ajustes seguridad, o sea pantalla de bloqueo de seguridad o seguridad Vamos a habilitar las fuentes desconocidas Le vamos a aceptar y simplemente ya lo vamos a poder instalar como veis aquí Una vez instalado, vamos a esperar unos segundos que se acabe de instalar Una vez instalado, simplemente clicando en el botón Home de nuestro terminal Android Debería aparecer la opción para cambiar el launcher, ¿vale? Como no nos aparece, que está predefinido Torch Width en el Samsung Galaxy S6 Nos vamos a ir a los ajustes Y en pantalla o inicio, según lo que os haga, según la marca y modelo determinada Android que tengáis En este caso nos vamos a ir a la opción aplicaciones Aplicaciones predeterminadas Y aquí donde pone pantalla de inicio Vamos a seleccionar Trebuchet Simplemente con esto, ya podemos darle al botón Home Y vais a ver como nos aparece el launcher de CyanogenMod 13 El launcher Trebuchet Simplemente con la descarga de la pk Si clicamos aquí en el botón del cajón de aplicaciones Podemos ver que es el launcher propio de las ROMs Cyanogen Que funciona, la verdad, muy bien Vamos a darle aquí a la barriguita esta Y veis como aquí tenemos el abecedario para pasar rápidamente La barra de búsqueda de las rápidas de aplicaciones Y si mantenemos clicada directamente en la pantalla Clicando aquí vamos a entrar en los ajustes Entonces podemos mostrar o ocultar la barra de búsqueda Las etiquetas de los iconos Desplazar el fondo de pantalla que nos acompaña a desplazar las pantallas El tamaño de la cuadrícula que tenemos para elegir en cómodo Aquí vemos como quedaría Cómodo, cómoda, comprimida o incluso personalizada Yo lo dejo en cómodo como lo tenía ¿Qué más tenemos? Permitir la rotación para cuando giramos el launcher O lo llevamos por ejemplo en el vehículo Pues pueda rotar como podéis ver aquí Vamos a volver a los ajustes Clicamos en la pantalla Nos aparecen los ajustes Ajustes del panel donde podemos mostrar las etiquetas de los iconos Estilo del panel, secciones Esto sería el panel de las aplicaciones O sea el cajón de aplicaciones Donde las podemos ordenar por secciones Tenemos la opción de secciones Compacto Color del panel igualmente lo tenemos en oscuro o claro Desplazamiento rápido Y el tipo de desplazamiento rápido vertical o horizontal Si esto lo cambiamos Y ahora nos vamos al home Y vamos al cajón de aplicaciones Vemos que el abecedario El desplazamiento rápido lo tenemos ahora abajo Antes lo teníamos aquí Y ahora lo tenemos abajo A mi me gusta más aquí abajo ¿Vale? Volvemos a ver los ajustes de este launcher Launcher Trebuchet Que vais a encontrar el APK en la descripción del vídeo ¿Qué más ajustes tenemos? Para mostrar la barra de búsqueda Y ajuste de las aplicaciones Podemos poner iconos grandes Si lo desmarcamos serán iconos generalizados Iconos de un tamaño más normal ¿Vale? Como podéis ver el launcher va muy bien Es muy rápido Aquí lo tengo instalado en Android 6.0 Samsung Galaxy S6 6G Plus Con una ROM stock ¿Vale? Una ROM original Y esto lo podéis instalar Se ha probado en versiones de Android A partir de 5.0 O sea 5.0 5.01 5.1 Y Android 6.0 Yo creo que será compatible A partir de KitKat Pero tan solo Nos comentan en el foro de XDA Que los que lo han probado Han sido a partir de Android Lollipop Así que ya sabéis Si queréis instalar el launcher De CyanogenMod De CM13 Simplemente Vais a tener que descargar El APK que dejo aquí En la descripción del vídeo Clicando aquí abajo En la descripción del vídeo Vais a entrar al post escrito Dando el sitio Nos explico todos los detalles Acerca de este post Todos los detalles Para la instalación Y simplemente Como os digo Clicando en el APK Dando a la opción Instalar Y habilitando Desde ajustes Seguridad O ajustes Proqueo y seguridad Las fuentes desconocidas Le vamos a dar a aceptar Y ya tendremos la opción Para poder Instalar en nuestro Android Trebuchet Launcher Uno de los mejores Launcher Para nuestro Android ¡Suscríbete al canal!